Usted no se puede perder esta hermosa serie documental por TVN Canal 14. A continuación, Tardeándola. Y después... ...que tenemos un programa cargadísimo de mucho contenido y un invitado muy especial, Filito. Que la verdad es que es un honor tenerlo por acá. Y aparte que nos llena de mucho orgullo porque a tan solo sus 18 años... ...este joven sancarleño ha tenido grandes logros, ¿verdad? Un sinnúmero de logros que la verdad yo digo, je pucha, es que hay que trabajar fuerte... ...pero también hay que tener talento, ¿verdad? Entonces esa conjugación de ambas cosas lo han llevado pues bastante lejos... ...y la idea es que ojalá pues siga por ese camino. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Sío Villalobos. Así es, Filito. Así que el placer es enorme para nosotros poder tener el día hoy por acá. También está por acá llevando su padre, su manager, que nos acompaña. Que por ahí estuvimos en conversaciones para que eso fuera una realidad... ...para que hoy sí estuviera con nosotros y así va a ser. Así que ustedes invitados desde ya para que no se muevan de donde están. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que no solamente nos pueden ver por medio de la señal de televisión... ...sea señal abierta, digital o también por medio de las cableras... ...cualquiera de las 13 cableras que tenemos a nivel nacional... ...sino que también nos pueden ver dentro y fuera de nuestra nación... ...por medio de la señal web. www.tvn14.com es el enlace web... ...en el cual usted va a poder disfrutar 24-7 de todo el contenido... ...de todos los programas que tenemos por acá en TVN, en Canal 14... ...por allá, les da a ustedes lo mejor del contenido hasta su hogar. Y también, desde luego, la gente... ...el saludo especial para la gente que nos está viendo por medio de Facebook... ...en la página oficial de Facebook, que salimos como Tardeándula. También el abrazo muy, muy grande para ustedes. Recordales, Berito. Recordales que tenemos ya habilitada... ...prácticamente casi una semana el TikTok, señoras y señores. El TikTok, donde ustedes van a poder encontrar el contenido... ...así como más fresquito, más a la mano, más a sabor de piel... ...porque realmente lo que son los resúmenes de deporte... ...los resúmenes de noticias un poquito más vivaces... ...de una forma un poquito más natural... ...por parte de nuestros compañeros de noticias... ...van ustedes a encontrarlos ahí también de deportes. Por ende, también van a encontrar todo lo que pasa entre de cámaras... ...los pachillos que pasan usualmente en las giras de trabajo... ...o cualquier otro tipo de contenido divertido... ...para que ustedes puedan pasarla bonito también con nosotros... ...por medio de esta también plataforma oficial... ...de Tebring, cada 14, TikTok. Así es, Julito. Y te cuento que ya tenemos un saludito ahí por medio del Facebook Live... ...y es que nos dice Saúl Lumaña de Cartago. Hola, Verónica y Julio. Saludos. Cuando hacen programas en pueblos de Costa Rica... ...sería algo lindo. Bueno, ojalá, ¿verdad? Nosotros nos encantaría... ...vamos a tener que hablar con la producción... ...y proponerles, ¿verdad, Julito? A ver cuándo nos vamos como por los diferentes... ...por lo menos las diferentes provincias... ...y hacer como por ahí algún proyectito bonito. Sería bonito. Sería muy bonito ir a conocer la gente... ...pues que nos ve fuera de la zona norte. Propongan ustedes, propongan ustedes... ...la gente que nos ve de Guanacaste... ...la gente que nos ve de Punta Arenas... ...donde ustedes nos estén viendo... ...propongan qué les gustaría... ...cuáles pueblos les gustaría que vayamos a conocer... ...como lo dice Suárez... ...y podemos hacer una gira bastante interesante... ...y en su momento ya hemos hecho algunas cosas importantes... ...también con respecto a, por ejemplo, la gente de Guanacaste... ...en convenio que tenemos con Copa de Guanacaste... ...bueno, pues que nos ven en todo el país... ...podríamos desde luego poder viajar y irnos a algún lugar. ¿Qué tenemos en pantalla? Ahí dice mi compañero Juanchito... ...el 10 de septiembre a las 4.30 por cierto... ...la velada boxística por medio de TVN Deportes... ...que se fue, se fue, se fue hasta Guasarcas... ...y les va a llevar a ustedes todos los detalles... ...habidos y por haber cuándo... ...les repetimos este próximo domingo 10 de septiembre... ...a partir de las 4.30 de la tarde... ...van a disfrutar por supuesto de esta velada boxística... ...para los amantes del boxeo a vos... ...que te gusta mandar un par de más... Bueno, yo te cuento que también te tengo una información muy interesante... ...y es que celebra con la Junta la cultura afrodescendiente... ...activa al menos dos fracciones de los sorteos conmemorativos... ...a la cultura afrodescendiente en la app JPS a su alcance... ...entre más fracciones actives y si son números altos... ...tenés más posibilidades de ganar... ...son 150 premios en efectivo de hasta 500 mil colones... ...el sorteo es este 8 de septiembre... ...así que ya lo saben, jugar responsablemente... ...jugar para hacer el bien... ...esta información nos la trae la Junta de Protección Social... ...y bueno, Julito... ¿Qué, Suárez? ...tenemos un programa cargado de mucho contenido... ...yo, hay algo que... ...que es de lo primero que le voy a preguntar a Sigo... ...que si quiere ganar una bicicleta marca CLK de Copelesca... ...también, también puede ser... ...porque hay una forma muy interesante de ganar... ...claro, ¿cómo? ...te cuento... ...sí, contame... ...le puedo contar a ustedes también... ...es facilísimo, usted lo único que tiene que hacer... ...es seguir las redes sociales de Copelesca Electricidad... ...y cuando les hablo de redes sociales... ...hablo de Instagram y hablo de Facebook... ...ustedes van, le dan ahí el seguir... ...le dan el like, las publicaciones están pendientes... ...y por medio de esto automáticamente... ...y así de fácil van a quedar participando... ...por una bicicleta marca CLK de Copelesca... ...bicicletas que tienen un motor de 1000 watts de potencia... ...bicicletas con una batería de 48 voltios... ...el Tamperio es una maravilla... ...que te va a dar aproximadamente 35, 40 kilómetros... ...41.5, 0.23, para ser más exactos, ¿verdad? ...de autonomía en cuanto al kilometraje... ...que usted puede andar en la carretera... ...están hechas principalmente para la ciudad... ...pero como están muy bien reforzadas... ...y muy bien elaboradas, armadas... ...puede usted también estar tomando en cuenta esta bicicleta... ...para los caminos un poquito más rurales y todo eso... ...yo que tengo una bici prácticamente de las mismas... ...la uso para andar tanto en calle de piedra... ...como también en carretera... ...muy importante, carretera de circulación... ...como decía aquí en el centro y todo eso... ...no pistas nacionales... ...aspartadas... ...sí, pero lo que quiero decir es que no pistas nacionales... ...¿ok? ...no puedes andar en una pista con una bicicleta eléctrica... ...básicamente porque cumple los mismos requisitos... ...para andar en la calle que una bici normal... ...es decir, porque el ciclista tiene que andar un casco... ...protector, el ciclista tiene que andar en la cinta reflectiva... ...el ciclista tiene que andar iluminada la bici en la noche... ...esas bicicletas eléctricas... ...pues que usted no necesita comprar... ...o más bien adquirir el marchamo... ...y tener licencia, es lo mismo... ...tenés que entonces andar con las medidas de precaución... ...con un buen casco, con una cinta... ...porque estamos hablando que alcanza casi 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Claro, claro... ...entonces, una por otra, tener mucho cuidado... ...hay que tener cuidado, por supuesto que sí... ...Julito, que lo que te iba a decir es que... ...lo primero que le voy a preguntar a Sigo... ...es que qué significa FPLN... ...FPLN... ...suena... ...a vos sí sabías... ...no, yo no sé tampoco, pero ahorita nos va a contar Sigo... ...ok, bueno, le vamos a preguntar que él mismo nos lo cuente... ...porque ya lo vamos a tener acá con nosotros en pocos minutos... ...así que quédense, no se vayan, solo nada más... ...póngase de pie para ir por su cafecito... ...y para venir a disfrutar con nosotros tardeándola... ...y recuerden que nos pueden ver por medio del Facebook Live... ...y por medio de nuestra página web... ...que ya tuvo un refrescamiento, Julito... ...una refrescación... ...invitar a la gente a que ingrese a... ...www.tvncanal14.com... ...para que puedan ver nuestra programación en vivo... ...desde cualquier parte del mundo... ...con esos calores, claro, una refrescación... ...una refrescación, nos vamos a una refrescación de corte comercial... ...ambiental de comerciales... ...sí... ...rapidona, sí... ...vámonos... ...y ya venimos con más... Sabemos lo importante que es estar informado y conectado con su energía... ...en Coopelesca Electricidad... ...damos un paso más cerca de los asociados y usuarios... ...conecte con noticias... ...tendencias... ...consejos... ...y mucho más... ...síganos en redes sociales... ...y únase a la comunidad digital... ...de Coopelesca Electricidad... ...la energía... ...nos conecta... ...matrícula en la Universidad Católica de Costa Rica... ...y convertite en un mejor profesional... ...aprovecha los descuentos especiales... ...para estudiantes de nuevo ingreso... ...somos UCAT... ...desde 1993... ...junto a vos... ...¿querés aprender o mejorar tus conocimientos en computación? Clubnet San Carlos es tu mejor opción... ...somos un proyecto de capacitación que ofrece cursos gratuitos... ...para aprender a usar una computadora... ...o mejorar tus conocimientos en Word y Excel... ...te invitamos a nuestra próxima matrícula... ...visítanos en nuestras instalaciones de Plaza San Carlos... ...del 18 al 23 de septiembre... ...en el horario de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 5 de la tarde... ...y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde... ...para más información... ...te podés comunicar al 8909-6996... ...el al 8909-6996... les voy a contar cómo fue que ocurrió esa historia en realidad probablemente es algo que nunca les contaron cuando eran niños pero les prometo que es algo por lo que de alguna u otra forma van a pasar a partir de lunes 4 y hasta el 7 de septiembre TVN Canal 14 trae para vos esta producción costarricense Suave un toque una miniserie llena de emociones y cuestionamientos como parte de la sensibilización del Día Mundial de la Salud Sexual no te la puedes perder a las 8.30 de la noche La red de televisoras de América Latina presenta Tal como somos un espacio para encontrarnos con toda la pasión y la riqueza de nuestros pueblos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde usted no se puede perder esta hermosa serie documental por TVN Canal 14 muy bien gente linda seguimos con más de tardeándola y Julito yo te cuento que este martes los chances te traen un premio mayor de 160 millones de colones en 12 misiones y el acumulado uno está en 600 millones de colones y el acumulado dos inicia en 100 millones ambos en 12 misiones hay 39 bolitas con premios extra y bolitas con la palabra acumulado participar es tan fácil como comprar una fracción así que ya lo saben jugar responsablemente jugar para hacer el video yo también te tengo una información muy importante relacionada a la televisión digital ay contanos yo no sé si vos ya escaneaste la caja digital de copelesca en tu casa no 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 porque te acordás que y ahí le estábamos hablando justamente de eso hubo un tiempo en el cual se hizo un cambio se pasó de televisión analógica a la digital y pues ahora para poder tener entonces el disfrute de tvn canal 14 en señal digital pues hay que hacer un procedimiento si todavía no lo has hecho allá en casita les voy a contar básicamente como es porque es muy sencillo y es que si usted desea ver tvn canal 14 en full hd aprenda a configurar la señal gratuita de su televisor o caja digital entre el menú de su televisor o caja digital ubique la opción de búsqueda automática de canales y a partir de ese momento usted va a iniciar la búsqueda pues inicia la búsqueda y a partir de ahí va a empezar a disfrutar entonces de los contenidos que tenemos acá en tvn canal 14 de la mejor calidad de nuestro canal multipartáforo eso es para quienes tienen cable para quienes tienen cable correcto ah si yo no tengo cable ya no puedes ver televisión básicamente con antena con la del bambú es un cambio a nivel nacional ah interesante entonces para la gente que de repente está luchándola y diciendo pero que raro ya no puedo ver tele que sepan que esa es la solución para que o no ha hecho el escaneo y todavía está viendo la televisión en full hd verdad entonces es un poquito un poquito más difícil verdad o como lo dice juanchito verdad el sintonizador digital verdad si no es una pantalla inteligente o algo más moderno entonces usted ocupa acoplarle un sintonizador digital que eso supone pues en los almacenes de copelesca por ejemplo y ahí va a poder entonces visualizar o se compra la pantalla más actualizada en almacenes de copelesca lo que llaman bueno julito ha llegado el momento de recibir a nuestro invitado súper especial estamos ansiosos de conocerlos de conocerlo y conocer un poquito más acerca de su historia porque de verdad que pues me llama mucho la atención es una persona bastante joven entonces vamos a recibir nada más y nada menos que ha sido Villa Lobos bienvenido ¿cómo estás? todo bien gracias a Dios permiso adelante ¿qué tal? gracias ¿cómo estás? todo bien gracias a Dios muchas gracias por aceptar la invitación no a ustedes a ustedes por dar el campito y hablar a ver a ver qué sale a vos y a tu papá porque fue con quien estuvimos conversando con Jovan saludos para Joitan que bueno sí claramente en todo momento fue más claro vámonos de acuerdo coordinemos para que si yo pueda estar con ustedes y hoy es una realidad así que nuevamente gracias por acompañarnos hermanos vamos a conocer un poquito vamos a hablar tendidamente de quién es Siu y Alobos que para empezar ¿sabes de dónde es el hombre? de acá de San Carlos al mundo ¿verdad? a todo el mundo y a toda honra sí no toda la vida de vivir aquí es San Carleño y siempre siempre lo llevo en el corazón no cambia mi tierra ¿no de lo que va? ¿2004? ¿yo? ¿2003? ¿2003? ¿2003? ¿está viejo? más o menos más o menos ya llegué al segundo piso al piso al segundo ¿de los 20? a los 20 ¿tenés 20 años ya? sí este año los cumplí en julio ay acabas de cumplir estás estrenando 20 añitos puro yo el año pasado estrenando 20 añitos tío contanos ¿cómo empezó toda esta locura de la música en tu vida? porque vamos a ver si bien es cierto tenés grandes reconocimientos y bueno ya se vino una excelente noticia que estás trabajando con Warner Music que yo creo que es uno de los sueños de muchísimos artistas inclusive artistas de años ya en esto de la música ¿verdad? entonces pues a mí me llena de muchísima admiración saber que vos a tus tan solo 20 años ya tuviste este gran logro contanos un poquito acerca en qué momento en tu vida entró la música ¿desde qué año? ¿hace cuándo? ok todo comenzó por allá en el 2016 2017 rapeando mi papá me enseñó ¿a rapear? no no me enseñó una batalla me enseñó una batalla de esos de que rapean tal y tal uno contra uno y ahí empecé empecé luego me empecé a envolver muchísimo ya de las batallas pasé al rap del rap al trap y del trap al reggaetón y fue como una evolución constante todos los años empezamos en las plazas en los colegios en las esquinas en todos lados rapeando y luego se fue poniendo más seria estando en el cole estando en el cole yo ya rapeaba ya todo el mundo sabía quién era yo porque yo andaba de necio por todos lados rapeando cantando cuando estábamos que se yo en los recreos yo andaba con parlante y todo el mundo me tiraba palabras para que yo rapeara y rapeara y todo entonces sí siempre fue de silón y bueno sí desde bien chamaquillo siempre me gustó el reggaetón la música en general y bueno se empezó a dar se empezó a desarrollar y bueno este no yo quería ser futbolista pero ahí se vio totalmente la balanza y aquí estamos gracias a Dios ya con otra pero puede ser todo lo que quieras en esta vida si no claro pero con la música ya me quedo ya te ganó el corazón sí claro por ahí estamos viendo unas imágenes de bueno algunos de tus de tus producciones musicales verdad que yo también por ahí las estoy viendo en youtube y están muy chivas a nivel de bueno desde la música la melodía la letra y también lo que es la parte visual la imagen también sí está muy muy producido sí no sí sí siempre le metemos a lo visual para que se vea bien para dar un buen material a la gente ¿no? para que para que tengan algo bonito que ver también y esto bueno eso que estamos viendo que es parte de secreto que es una producción relativamente nueva que tiene un par de semanas de haber salido con diferentes artistas verdad porque está ahí está el gimario está a cabo me parece que también está por ahí eso lo digamos que del ultimito que llamamos fue mi último estreno fue ese sí pero todo eso lo que inició ahora nos estabas contando cuando empezaste a rapear cuando tu papá te enseñó más o menos como en el mundo la magia el acervo intelectual también que hay que tener para poder rapear claro hemos conversado esto con algunos artistas esa capacidad de improvisar esa creatividad esa velocidad mental esa agilidad porque el cerebro es un músculo y hay que ponerlo a trabajar definitivamente para ser un buen rapero hay que estudiar mucho la gente cree que los raperos es una avalancia pasan viendo tele digamos ahí viendo bueno cada 14 encima prometo ¿qué hace? preguntémosle a Sigo que nos cuente ¿qué hace? para aprender a rapear decimos ¿qué es lo que tiene que hacer un buen rapero? es como cualquier cosa ¿cómo entrenas? mucho de nada yo era muy necio yo era muy fiebre con eso entonces a cada rato ponía en YouTube beat de rap entonces ponía ponía de toda la tarde la 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 deli 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 hasta que uno ya cogiendo un cierto nivel una cierta cantidad de palabras mucho dialecto mucho vocablo exacto entonces ya como que se facilita más hoy por hoy ya no rapeo como antes pero todo eso me ayudó a llegar a componer como hago mis canciones hoy por hoy a tener un estilo también exactamente nivel mental tienes que ser súper ágil también y no para poder rapear sí claro no no jugar también mucho con las palabras todo empezó todo empezó por ahí a joder con los compillas una canción entonces yo le hacía otra letra todo el mundo se reía pero nunca fue como yo quería ser rapero ah no sí yo quería ir a Red Bull y todo y para lo que era pero obviamente no no para mí eso quería más quería más ¿me entiendes? ahora perdón llegó el momento llegó el momento en que Baroni quería preguntar algo bueno no no pero cuál era tu pregunta bueno ahora tú vamos a preguntar lo mismo pero ya que vamos cronológicamente en la historia del pole y del rap y todo eso yo quisiera saber ok en qué momento vos creaste tu primer canción de componer de escribir y en qué momento hiciste tu primer video para conocer un poquito más de acerca de ese proceso hasta que llega Warner Music ¿verdad? porque yo sé que muchos chicos que nos están viendo que dicen ¿qué? ¿firmó con Warner Music? no qué chiva o sea eso es demasiado top lo primero que se preguntan es cómo hizo este mae para llegar ahí ¿verdad? entonces vamos a responder esa pregunta pero contando un poquito acerca de la historia del proceso ok fue bien loco porque yo siempre he sido de bajos recursos desde que bueno desde que tengo memoria nos ha costado bastante mi familia es muy trabajadora y siempre empezó ahí cero limitaciones no poner peros yo tenía un teléfono con ese teléfono grababa mis canciones grababa mis videos hacía mis portadas y me distribuía absolutamente a todos lados ya en redes sociales o subir la música a plataformas y a todos lados ¿qué año estamos hablando? 2019 pongamos 2019 2019 2020 empezando pandemia exacto 2019 2020 y 2021 ya digamos ya habíamos hecho bastantes cosas y Cabo mi hermanito comenzamos juntos el que sale ahí en secreto Cabo llegó y me dijo mae ya él había empezado a pegar había pegado más rautas y tal y él como empezamos juntos me dijo vengas a vivir conmigo a San José él es de Tilarán y yo estoy aquí ya Cabo tenía donde grabar exacto y yo le dije mae yo no tengo plata y mi hijo que importa no le estoy pidiendo plata le estoy diciendo que se venga pero en cuanto a eso Cabo ya había sido firmado no aún no ya había empezado a cantar entonces ya estaba viendo más plata entonces ya llegué yo y mi hijo lo va a mantener hasta que usted pueda hacer dinero wow te apadrinó si si obvio y yo llegué y le dije una y bueno fue cuestión de un mes y hice Rezas y ya así es un gran para vos si no no siempre fue ese impulso que ocupabas exacto total regáleme guancho regáleme imágenes porfa de Rezas porque posicionas ahí en tu cabeza guancho de que año es esta producción Rezas 2021 a finales ya iba a cerrar el año esto fue una loquera esto fue un boom nacional mae una manera que la gente decía bueno si Cabo re presentó durísimo con amarrado esta vara presentó aún más rápido mae y un mae también que o sea el mae abrió la escena abrió la puerta digamos para que empezaran duele a quien le duela Cabo hizo cosas que nadie nunca había hecho y abrió las puertas para toda una escena y es de reconocer y admirar y llegaste vos con esta vara mae que fue una loquera completa qué pasó en el momento que sacaste esto yo me acuerdo que yo estaba Cabo estaba en Guanacaste en eso vivíamos los tres Deike el Cabo y yo y Deike le estaba dando ropa yo estaba haciendo música normal pero con Vivian ¿en dónde? en Curriabat ah ok estábamos allá y yo estaba haciendo una canción yo normal y saqué esa canción y yo desde que la hice yo dije no sé está como no sé como diferente yo escuché yo escuché la canción diferente yo dije esto no suena como cualquier canción entonces llego yo y llamo Deike el más escuché esta vara y se la tiró y me dice uy mae no sé qué ya me acabo entonces está y ya vos le cantaste un pedacito ahí ajá sí rapito escuché yo eso digamos estamos acá los tres compas Laura qué fue lo que le dijiste ahí y tiraste un pedacito así a Capel a ver tal cual fue el momento en ese momento como fue lo que lo más yo llegué y le puse play al beat al beat ando un poco enfermo verdad y nada y empecé ay mae a mí sí me interesan esas posiciones caían en tu cabeza y ya entonces como que escucharon la vuelta y la grabamos la seteamos ahí grabamos todo una vez y de ahí que él me la me da ahí como que hizo la maqueta yo y él el más de mañoso para la vara ajá y yo le dije siempre hemos querido hacer una canción yo le dije que se monta y él me dijo démosle una entonces ya él se montó terminó toda mi parte él se montó hicimos un live en Instagram y se metió para presentarla ajá como 300 personas se metieron y en eso yo tenía como 5 mil seguidores y él tenía como 9 mil la vara iba creciendo pero 300 así de golpe entonces estábamos ahí normal y al otro día llego yo perdón ma gente esos 5 mil seguidores que tenías en ese momento era gente que ya empezaba o empezó a seguirte ajá cuando empezaste a producir cositas exacto ya a lo pequeño esa era la base mía esos 5 mil seguidores una comunidad integral exacto yo me fui aquí de San Carlos a San José como con 3 mil llegué allá y como al como al mes ya tenía 10 mil wow sí porque fue allá a llegar tú empezaste a hacer contactos saqueó dos canciones que le fue sumamente bien Amantes y Karma y de ahí y luego ya salió Rezas y bueno y al otro día que yo hice la canción me grabé lo mío me gustó bailar me grabé bailando mi parte de la canción y dije yo bueno voy a subir eso a Instagram y en la noche estábamos comiendo y digo yo uy lo voy a subir a TikTok también para ver que lo subí a TikTok normal sí normal lo subí a TikTok yo sin saber qué día era y a qué hora eran como era era diciembre era como la segunda semana de diciembre diciembre 21 o 20 el 24 se estrenó como el 10 pero perdón del año 21 ajá del año 21 y bueno y la cuestión es que estábamos comiendo y digo yo voy a subir la TikTok tal la subo y al otro día ya llegué a la cama dormí todo bien al otro día me levanto y habían como que 50 videos y yo entonces ya y ahí tiene más de 5 mil y más y más y más y tiene un montón y ahí se empezó a viralizar un montón de muchachas bailarinas empezaron a hacer el tren se empezó a regar ok para aclarar eso que decís que tenía como 50 al otro día era gente imitando el tren exactamente bailando la canción no hubo visualizaciones va que quedemos claros o sea gente haciendo el video que el hombre hizo ajá exactamente y luego una muchacha llegó y hizo un tren ya formal y eso se empezó a viralizar de verdad y ya y ya con tren formal que quieres decir como ya un video más producido no 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 ella así con el teléfono pero ya un baile porque yo estaba improvisando con la música ella hizo un baile especial para esa parte de la canción y eso fue lo que se hizo viral y hasta ese momento solamente en redes estaba sonando si nada más en redes y como al dos semanas después ya estaban a calle y ya en un día casi 100 mil reproducciones y eso para mí fue ¿cómo lograste tirar la canción a la calle? nada Spotify si a Spotify iTunes YouTube con el video a las radios ¿cómo llegó? a las radios solita los DJs la empezaron a poner y también top número uno ¿no me llamaron a pedirte permiso ni nada? no nada nada si las empezaron a poner pero que como al mes 22 días ah no apenas apenas una semana que loco para vos estar escuchando de repente la radio pero que hace mi canción ahí nadie te llamó a avisarte y ahí a hoy a cada rato las canciones eso siempre lo agradece a los DJs a las radios que siguen poniendo lo nacional hace poco ayer creo que fue que me mandaron la última canción ahí en la radio buenísimo ahora Rezas fue la canción que te llevó al top 2 no al 1 al 1 ese bajé bajamos a Bad Bunny en 2020 en el nacional te llevó al top 1 en Spotify si gracias a Dios lo más escuchado en Costa Rica en Spotify en ese momento exactamente ¿cuánto tiempo más? más de como dos casi tres meses seguidos número uno número uno número uno solo bajamos una vez el 31 de diciembre por el año viejo por la canción del año viejo y nos bajó un día un día y volvimos a subir así así de tanto pero bueno de ahí también busca esa canción todo mundo eso fue un tip para uno como músico tirar una canción en año nuevo ¿verdad? porque si se la bajan ya uno por lo menos queda con el con el fuerte que ahí es porque es año nuevo no pasó nada pero vamos a ver vamos armando armando cabos ¿verdad? porque ahora ahorita te preguntaba ¿cómo llegó Warner a tocarte la puerta? vos llegaste a tocarle la puerta bueno pongámoslo en contexto que ya había salido Rezas a mí me da vergüenza tener a manager porque digo yo vengo empezando y yo soy alguien que siempre tiene los pies mucho sobre la tierra y no me gusta andar aparentando en qué momento te diste cuenta que ocupabas un manager ahí es donde voy ahí iba yo y estaba yo y yo dije ya se salió Rezas empezó a perder conciertos entrevistas de patrocinios y dije yo no ¿a perder? ajá a perder ¿por qué? porque me escribían a mí yo no contestaba porque yo no sabía nada porque me llegaban era tanta la saturación en el teléfono que en bandeja de entrada sabían más 100 mensajes y perdí un montón de gente que quería trabajar en Instagram sí y así y a mí se me iba entonces yo dije no tengo y necesito un manager en paz de descanse mi ex-manager Pollo Acuña que era mi manager y el de Cabo y el de Edgar también y bueno yo llegué y él ya se había ofrecido muchísimo antes de toda la vuelta que se diera y yo llegué y le dije pues yo ocupo que me ayude y ahí ya empezamos ahí ya empezamos a hacer la vuelta y me di cuenta que necesitaba un manager cuando me llamó un trabajador de Warner a mi teléfono me llamó a mí y yo contesté a los y buenas yo en eso tenía el número filtrado por Instagram estaba en San José estaba en la casa de un compa estábamos comiendo y yo tenía el número filtrado porque lo habían filtrado en un envío que habían como 5.000 personas entonces todo el mundo llamaba y llamaba y bueno y me llamaron y no tenía el número guardado iba a comer y digo yo y cuelgo y sigo comiendo y me dice y me vuelve a llamar cuelgo y me vuelve a llamar y contesto y no y me hace el mamá pero contesta y yo yo ya la tercera y llego yo aló aló cómo es no sé qué hola lo hablamos de parte de Warner Music México queremos no sé qué contactar con tu con tu manejador para ver si digamos un acuerdo hasta ese momento era creer en la conversación o vos así como ajá y yo seguía haciendo preguntas y yo ok bueno escríbame por whatsapp y ya y seguí comiendo y yo me hice loco me hice loco y llamé a apoyo y me dijeron que me contactaron y me dijo en serio madre y ya y empezamos ahí a trabajar y como a la semana nos fuimos a reunir y llegamos a un acuerdo eso fue en enero y firmé el 10 de febrero gracias a Dios wow más así 10 sí ahora qué porque para los que no sabemos del tema qué hay detrás de firmar un contrato con Warner Music es decir cuáles son tus deberes qué es lo que vos tenés que dar a cambio porque claramente pues ellos por así decirlo son como tu agencia o tu tu representante de verdad que te que te está patrocinando y te está ayudando y te está impulsando la carrera pero qué tenés que dar a cambio vos exactamente antes que respondas eso vamos a hacer un corte vamos a irnos a un corte para que ustedes se queden ahí mordidos verdad y ya regresamos como hace de trateándola hoy con Sibu Villalobos muah para las nenas get right back de trateándola de trateándola y esta semana en tertulia de noche vamos a compartir con el politólogo Max Oviedo con él vamos a hablar de temas nacionales vamos a hablar de educación del estado la educación vamos a hacer algunos comentarios al respecto que realmente es preocupante el tema igual que la caja costarricense del seguro social pero también vamos a centrarnos en la alcaldía de San Carlos que ya hay varios partidos políticos que han anunciado sus candidatos y la elección será en febrero del 2024 así que los invitamos esta semana para que nos acompañen el miércoles a las 9 de la noche con repetición el domingo a las 7 de la noche aquí en Canal 14 no se lo olvide es tu día de noche seguimos con más de tarde ándola y bueno para todos los que están conectadísimos a esta entrevista con Sio Villalobos que es un joven de 20 años de San Carlos músico cantante produce su música y bueno nos estaba contando que hace poco firmó contrato con Warner Music y bueno todos los las las que te digo se me fue la palabra los pormenores no no todo lo que ha alcanzado verdad nos ha estado contando los logros gracias verdad como lo que nos mencionabas que estuviste en top 1 de la música más escuchada en Spotify de Costa Rica entonces son logros bastante grandes ahora antes de irnos al corte yo te pregunté algo y es que cuáles son los deberes o que tenés que hacer vos a cambio de haber firmado ese contrato con Warner Music porque claramente ellos son un patrocinador muy potencial que te está ayudando a emerger tu carrera aún más fuerte pero pues vos tenés me imagino que cumplir con algunas algunos requisitos reglas entonces contanos si se puede un poquito acerca de cómo se maneja eso para la gente que nos está viendo y de repente dice que chiva pero cómo se manejará eso hacer música pero te da un tiempo estimado no, no, no me asigné un equipo de trabajo allá en México aquí también tengo mi parte en Costa Rica somos bueno mi label mi IR mi papá y varia gente de México también y bueno no consta en sacar música en sacar música bajo el sello ellos ellos me distribuyen distribuir que es distribuir yo hago una canción y ellos la suben absolutamente a todos los lugares ¿me entienden? por ejemplo ¿y la canción es de ellos? sí, exactamente pero hay porcentajes es demasiado extenso eso la gente solo escucha la canción pero detrás de eso hay mil papeles mil cosas mil personas trabajando entonces no la palabra tedioso pero sí es bastante largo es bastante largo pero en resumen es hacer música sacar música y ya ¿qué hace el equipo de trabajo que...? conseguir colaboraciones patrocinios campamentos campamentos qué sé yo es ir de aquí a México a Colombia a grabar a grabar a grabar convivir con más artistas tal y tal ¿me entienden? es un ¿cómo se llama? me están mandando ¿me entienden? por decirlo así están apostando por mi proyecto exacto están apostando por mi proyecto ¿te dan un pago mensual o semanal? no cuando firmé vendí varias de mis canciones entonces con eso es con lo que vivo con los conciertos también patrocinios y cosas así ¿cuánto tiempo? es bien loco ¿por cuánto tiempo se cumple? año y ocho ¿cuándo se cumple entonces? el 23 de octubre si no me equivoco ¿y hay conversaciones para seguir? ahí estamos hablando ahí estamos hablando ¿qué pasa? sí, sí todo ha salido excelente gracias a Dios ¿qué beneficios digamos aparte del poder ser un artista de renombre con el respaldo de Warning Music ¿verdad? aparte de eso ¿qué beneficios obtenés como artista? de ahí y gigantes oportunidades que no cualquiera puede tener si está solo también featureings colaboraciones salidas producciones completamente de Warner qué sé yo la siguiente canción que viene y muchas canciones mías han salido que me pagan que me bueno me pagan el video la canción la producción absolutamente todo entonces es algo que es relativamente caro porque hacer música no es llegar a poner autotune y ya es un trabajo bastante largo de horas de mucha gente trabajando y bueno es bastante plata mucha gente trabajando y ese es un increíble increíble aporte es un trabajo también que se desarrolla ¿verdad? por parte de un artista que crece es importante también ¿verdad? vamos a ver como decimos popularmente se le da también de comer a muchos que están alrededor de nosotros y es un equipo grande pues por ende también tema de inversión bueno vos estuviste bueno has estado en México ¿verdad? en Televisa en Televisa parte también de lo que te han proyectado exactamente sí fuimos a Telehit estuvimos en ¿cómo se llama ese lugar? en Televisa en la Rosa Guadalupe y todas esas cosas ajá ahí estuvimos ahí estuvimos y desde chamaquitos yo veía eso y estar ahí fue bien loco en la casa de Big Brother de verdad ahí entonces sí fue bien loco porque yo veía eso de muy pequeño y estar ahí era como uy qué loco pero yo quiero preguntarte algo cuando vos mencionaste que Warner Music te compró tus canciones son las que ya había sacado o unas que inclusive todavía ni siquiera conocemos tal vez ahí guardaditas en el horno dos que ya habían dos que ya habían salido y tres que ya han salido ya sé el precio de lo que cuesta una canción va a depender de qué tanto éxito haya tenido también o es como pero depende del producto también muchísimo de la calidad exacto vos sos de los pocos artistas que han tenido la oportunidad de ganar un disco de oro eh sí no sé cómo cómo decirlo pero sí es que es bien extenso porque hay mucha gente que dice aquí allá pero sí hemos sido pocos pero es lo que es es lo que es sí además acá está no es culpa mía es que es demasiado humilde es que no es que es que ahí ahí bueno hace poco hubo un artista hubo un artista ahí vení perdona yo quiero que que Joan pase pase por acá un toquecito vea el hombre ahí le pone ahí le pone ahí este es el manager y el papá de Sio ahí está don Joan Joan no tiene no tiene micrófono en este momento pero Joan agradecerte un papá muy orgulloso me imagino por venir ahí por ponerse el chance este es el disco de oro ahí dice es que también estuvo en éxito en Centroamérica estuvo número uno en Guatemala también dice Warren Music otorga el single de oro ha sido Villalobos por más de 3 millones y medio de streamings rezas en Centroamérica 2022 están los países de Centroamérica entonces esto significa 3 millones y medio de reproducciones en cuánto tiempo en años y 8 meses pongámosle años y 8 meses y ahorita está grabado por cuánto si ya 4 y algo ahí vas viendo poquito a poco si aún sigue haciendo sabes que es algo que me quedó digamos grabado grabado impregnado impregnado de todo lo que nos has dicho que lo del celular porque que vos nos dijiste que vos empezaste con un celular y no era un iPhone era un imagínese exacto lo que yo digo es que a veces nos ponemos tantas limitaciones y decimos no es que no lo voy a hacer hasta que no tenga el iPhone es que no lo voy a hacer hasta que tenga un super equipo trabajo es que no puedo y nos vamos poniendo nosotros mismos la zancada en cambio vos dijiste aquí la cosa es hacer y voy a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona con lo que tengo exacto y ahí ahí empezó todo y eso fue lo que te llevó a justamente a este disco de oro a la firma con Warner Music entonces yo creo que eso es un ejemplo para todas las personas no solo los jóvenes de que cuando se quieren sino claro hasta para mí porque hoy por hoy soy una persona que a veces se pone limitaciones ya teniendo ciertos accesos y digo yo a veces cuando caigo en cuenta hago yo pucha madre empecé así y ahora que tengo todo esto no se me entiende hasta a mí mismo me entiende pero sí es bien loco ahí tenemos un visualizer justamente de lo que es una también de tus últimas producciones 69 69 ahí lo tenemos para que podamos verlo y nos regalarnos nuestras imágenes porfa porque vamos a hablar de ello y es justamente lo que estábamos hablando que ahorita mencionaba que también está posicionado a nivel nacional en nivel 2 en nivel en top 2 en el top 2 justamente vamos a hablar un poquito de la prueba también bueno es un visualizer pero sea como sea también tiene lo suyo lo hice yo vos lo hiciste lo hiciste vos sí, sí así rápido mi mejor amigo lo grabó con mi teléfono yo lo hice pero no fue el mismo ser que decía a ver al principio ah no, no yo guardé no camina sí, no, no, no ya, ya, ya con un mejor teléfono ya hay dos chances de comprar un teléfono exacto gracias a Dios gracias a Dios y que más ¿dónde fue esta vara? más, eso fue aquí en Ciudad de Sanabarber donde me corto el pelo sí ¿dónde te cortas el pelo? para que todo el mundo vuelva loca para que todo el mundo se llama ay, no sé cómo se llama vea la vara más, no se acuerda más ah, la, la, la eh, Barber Barber Parcet Shop ahí ¿y dónde quedó? sí, en San Antonio sobre la principal bajando ahí la izquierdita todo el mundo corriendo a esa barber sí, no, ahí sí sí, ahí es donde me corto el pelo de hecho, aquí voy para allá ah, ¿en serio? sí, me vine todo que vergüenza sí, por eso no gorra ay, por favor tío, ¿sabes que no te he preguntado? ¿qué? ¿qué significa FPLN? ok, FPLN mi música es dirigida siempre a las mujeres pues, yo le canto a las mujeres ya sea romance ya sea sexy ya sea de lo que sea es flow para las nenas eso lo hice flow para las nenas en el 2020 en el 2020 pero claramente lo uso así y quiero que ese sea el nombre de mi primer álbum exacto quiero que sea el nombre de mi primer álbum flow para las nenas ya, pero en unos años o unos meses depende hacer mi álbum así, ¿qué se llama así? ¿cuántas canciones originales tenés a este momento? ah, en la calle sí, ya sonando digamos como 11 11 canciones ¿y en la vida? ah, no, ahí ya tengo más de mil notas yo sí sí, claro y se escribo como el de los 15 o en el 2020 hubo días que yo hacía tres canciones todos los días pero entonces vos estás relajado ahorita con Juan porque decir bueno, yo ahí tengo ¿verdad? ¿qué va? ahorita sí hay bastante material hay mucha música muy buena pero siempre estamos pensando en más y más ¿cuál es el digamos, cómo es una semana normal cuando estás en tu vara de producir digamos en la vida de Ciduía Lobos estando aquí en San Carlos pongámosle donde sea si viajas de San José aquí me escala la vara ok depende del lugar si estoy aquí en mi casa me levanto como y me pongo a hacer música así literal todos los días hago mínimo una canción ok pero si estás acá en San Carlos es tipo estoy de vacas no porque tengo que hacer correos aquí, allá siempre soy no es el manager más de los correos no, no, no pero también es que también el artista tiene que envolverse claro sí, sí, sí tienes que estar embarazada sí, obvio me gusta mucho opinar de todo lo que sale reuniones con el manager exacto y bueno, sí entonces no es mucho cuando ya estoy en Chepe ya estoy allá me quedo en algún lugar me levanto voy para el estudio llegamos con mi productor solo fa y desde cero empezamos con bajos con pianos pues la gente piensa que es como es reggaetón y ya está entonces es baterías pianos guitarras flautas muchísimas cosas y es ahí que me meto al estudio a las 2 de la tarde sin nada y a las 2 de la madrugada salgo con una canción totalmente terminada ya hecha exacto o sea, a este momento tenés canciones ahí en stock sí hoy ya se mandó a que salga la otra la que viene y ya se mandó a distribuir pero estas canciones que están ya hechas ya cocinadas antes de que salga antes de que yo como público la escuche tienen que pasar primero por One Music sí, porque ellos son las que la distribuyen pero ellos no se meten nunca en qué dice la canción de qué trata sino ellos nada más ¿en serio? sí es como ok, dale exacto, sí, siempre 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 yo quiero digamos, siento yo que si hago algo bien raro o algo así fuera de tono claramente normal pero como mi música y tal nunca me han dicho que no diga malas palabras que no que no hable tan abiertamente porque mi estilo de música va por ahí pero siempre guardando los límites de mucho amor exacto de mucho amor y pues sí, no nunca, nunca nunca me han dicho nada Sigo, vos bueno, tenés 20 años es decir que prácticamente saliste sí terminaste el cole sí, saqué bache terminaste el cole y te metiste en esto de la música y me fui ¿tienes pensado en algún momento estudiar música a nivel formal o alguna otra profesión carrera o algo? no no, de momento dedicado 100% no tomé ese ejemplo pero yo no no me gusta nada no me llama la atención no me hace sentir bien algo que no sea la música o así, ¿me entiendes? no, no me va haciendo otra cosa pero eventualmente podrías sacar no, claro inglés quiero estudiar inglés aprender a hablar inglés full porque es primordial y exacto y no aquí en Costa Rica sino a nivel mundial hablar inglés abre mucha puerta también ¿y qué era el otro que te iba a preguntar? yo tengo una pregunta ok, dale, dale mientras yo me acuerdo de la otra la llamada a la mano May has tenido la oportunidad también de presentarte frente a muchas personas May Expo San Carlos Expo Pérez también estuviste por allá May qué tal ese encuentro con la gente y cuál fue tu primera vez que tuviste así como ese encuentro con bastante gente May la primera vez fue en Expo Pérez de León yo salí y había tenido chivos de 800 personas y así pero pasar de 500 a tener 7000 personas al frente de usted con flash así gente que ya sabía quién eras sí, ya y que coreaban exacto desde que empecé hasta que terminé entonces yo salí y ya comí entre mi mamá salí brincando y cuando yo vi ese mar de gente yo sentí que yo me iba a porque comíamos muy mal dormíamos muy mal y entré y sentí que se me bajó la presión claro es justo esa 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 vibra la gente May yo he escuchado algunos artistas dicen May yo siento esa vara me empuja es tanta la fuerza que la gente está deseando y coreando y la vara May que fue una loquera sí, claro y no y así y ese montón de gente y cantando yo bajaba el micrófono no tenía que cantar porque estaban cantando desde las experiencias más hermosas que he podido vivir y sí y bueno luego fue en San Carlos aquí en Expo San Carlos mi mejor concierto acá mi mejor sí ¿en cuál ex? el año 2022 el año pasado fue ¿abriste en el concierto de quién? aquí cantamos Gimario, Cabo, Deikel y yo y Tito el Bambino ay, qué chiva pero fue un una loquera total ¿y qué fue lo que hizo diferente ese concierto de los demás? que yo cuando estaba cantando estaba viendo a toda mi generación porque yo estuve en el Liceo de Sucre en el Liceo de San Carlos ¿y los más llegaron? y estaba así todo el mundo todo el mundo todo el mundo era la primera vez que mi mamá y mi hermana me habían vivo todos mis amigos ya así amigos que crecieron conmigo me veían entonces fue que te importaba exacto gente que me importaba exacto y más que donde donde yo soy de San Carlos que toda la vida he amado a ser de aquí y cuando salí sí ver todo eso y todo una locura claro y bueno y luego en picnic que eso ya fue al frente de 25 28 mil personas cantó sets y luego cantamos nosotros nada más y eso ya yo ya ni veía la gente hasta donde llegaba la gente porque eran 28 mil personas y bueno ese día yo me sentí en un sueño veía a Faith aquí a Daleks para allá a la de Ocarrión luego a la Parmia ¿cómo llega una invitación de un evento como picnic a vos? fue es que en ese momento estaba todo tan explotado que la gente lo exigía ya entonces fue por eso te estamos llamando de nada más yo me acuerdo que estamos en la casa y mi ex manager Pollo nos dijo a los tres porque era el manager de los tres que íbamos para picnic y ya ya te acuerdas de la pregunta que tenías sí que vamos a ver si vos nunca has estudiado música ¿cómo has hecho para la parte esta de la creación musical de las canciones? del tempo de las notas exacto por ejemplo cuando empezaste y creaste las primeras con el celular ¿cómo lo hacías? no sé ¿con alguna aplicación? ¿algo? ¿qué es? yo tengo mucha familia cantante que canta porque yo no no me no me pongo que yo canto pero si hice de notas de muchas cosas muchas cosas pero tengo mucha familia que canta entonces de ahí no sé yo ya traía eso tal vez y yo lo hacía inconscientemente pero así literal yo nada más ponía un beat y yo empezaba a cantar yo no sabía ni qué estaba haciendo qué era un beat qué era un tempo qué era eso qué era un tono nada pero los beats con los que creas de las primeras canciones los agarrabas de internet y ahí ya te creabas la canción o sea guardabas el beat nada más le ponías la letra y ya ahí está la canción exacto y le iba a grabar pero entonces me imagino que bueno es que no sé realmente cómo funciona el beat pero me imagino que entonces pueden haber otros artistas que usan el mismo sí pero es que están en internet y se compra su licencia ¿me entiendes? es como ok esa cámara la puede usar cualquiera aquí pero tiene que pagar para usarla con ambos y ya por pagar es solo tuya exactamente pero si se paga la absoluta ya compró la cámara ¿me entiendes? va así sí pero al principio no había plata ni para la cámara sí no al principio yo sacaba eso yo sacaba eso así y yo inconscientemente sin maldad me lo robaba porque yo no sabía que era eso yo no sabía que había que pagar yo no decía free beat entonces digo beat gratis vámonos y ya entonces exactamente ya luego me pasó con una canción que le fue muy bien aquí a nivel San Carlos que pegó como 20 mil y como mil likes que fue la primera vez y me la bajaron por lo mismo y fue como un bajón y ya luego ¿qué hiciste? ¿empezaste a comprarlas? empecé a comprar pero ya era muy lento sacar canciones era muy lento pero tenía que comprar aquello tenía que comprar lo otro entonces ya se complicaba mucho y por eso gracias a Warner es un mundo ustedes nada más ustedes que digan no se han involucrado escuchan la música ya que buena que bien suena o que mala y ya pues no se imaginan el papel de la gente atrás pero es increíble porque ya ya se nos bajamos del tiempo definitivamente pero nos encantaría saber qué viene ahora para Siu bueno el 28 el 28 de septiembre volvemos ya a las canchas salimos el 27 el mes pasado el a a ¿cuándo fue que salió secreto? el primero el primero de septiembre ahora el 28 viene más música entonces ya estamos vendiendo los activadores está saliendo mucha música se viene lluvia con un artista mexicano que se llama Mendoza luego de lluvia viene una canción con Cabo y un artista de afuera entonces vienen muchas cosas estamos trabajando que estén atentos que estén atentos a tus redes sociales de cumplimiento sí, sí salgo en todo lado como Siu Villalobos que iba a aparecer en pantalla también en absolutamente todos los lugares Siu Villalobos hasta en Google Siu Villalobos en Instagram en Facebook en TikTok en todo lado en todo lado es en todo lado exactamente donde quieras yo pregunto en todo lado cuál es la pregunta que hago siempre ¿te acuerdas de eso? no sé ¿en todo lado o en todo lado? en OnlyFans también sales ahí no, no aún no nunca 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 tampoco ya casi Siu Villalobos muchas gracias de verdad por acompañarnos por sacar el ratito sabemos que pasas muy ocupado y bueno decirte nada más que estás en tu casa cuando quieras volver por acá contarnos nuevas noticias pues las puertas estarán siempre abiertas y de verdad que tu historia funcione como ejemplo para muchos chicos chicas personas en general que desean hacer algo pero como que les falta ese empujón así que ya saben no se queden con las ganas de nada nunca así es ese es tu mensaje para todos sí exactamente y que Dios los bendiga amén igualmente muchas gracias también a Johan acá en frente de cámaras por darnos la oportunidad de tener así el día de hoy por acá con nosotros vamos a irnos a un corte como decían acompañarnos salimos de una vez nos vamos como es la cosa don David cuénteme nos vamos de una vez bueno nos vamos se nos acabó el tiempo mis amigos y mis amigas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Tardeándola pues ahorita lo vamos a dejar con TVN Noticias y de momento esto fue Tardeándola chao chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Parece un miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.